La salud de Ana Carolina, la modelo y presentadora, está mejorando según su esposo, musicólogo. Ana Carolina está evolucionando de forma satisfactoria. Según esposo, el cantante de música urbana, musicólogo, de acuerdo al exponente, la joven presenta mejoría luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos por complicarse de salud y su avanzado estado de embarazo. El rapero compartió un video en sus redes sociales que muestra el momento en que Ana fue visitada por el otro Kul Jiminyan hace unos días, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las complicaciones que tiene la modelo ni de su embarazo. Sus familiares pidieron a sus más de 3 millones de seguidores que oren por ella y el bebé. Ana Carolina se encuentra en la etapa final de su embarazo, el que sería cuarto hijo y el segundo como un psicólogo. Dios mío, pero está un poco delicada ella. Estamos viendo la imagen donde el doctor Kul Jiminyan hace la visita a la modelo Ana Carolina. Esperemos en Dios que su pronta recuperación de una muchacha, que yo creo que ella lo hace bien en su trabajo. Y qué bueno que está mejorando, ya que Ana Carolina es una de las figuras más influyentes en las redes sociales. A la gente le gusta el tipo de contenido que ésta publica a través de sus redes sociales. Y ella hace un buen trabajo y se ha destacado. Y esperando en Dios que la niña o niño que lleva dentro de su vientre nazca y llegue al mundo en las mejores condiciones. Y así son los mayores deseos que nuestro equipo de los sosobrosos le desea a Ana Carolina y a su esposo, musicólogo. Ahí está el mensaje, Carlos. El mensaje dice, con el hashtag, la gloria es de Dios. Familia, les quiero dar la siguiente información, ya que muchas personas se han preocupado por la salud de mi esposa y mi hijo. Después de varios días de mi esposa estar en cuidados intensivos, les informo que en este momento ha mostrado una gran mejoría. Gracias a la voluntad de Dios y las oraciones de ustedes, los nuestros, los que nos llevan presente. También quiero agradecer a los doctores de la clínica Vista del Jardín, doctor Suero, doctora Rosa. Y gracias por la visita especial al doctor Cruz Jiminyán y su hijo, doctor Luis Antonio. Que secarán, secarán, que sacaron de su tiempo para venir a visitarnos y darnos apoyo, demostrando así porque le denominan el ángel del pueblo. El señor es maravilloso. Así es, ahí en la palabra de su esposo, musicólogo, que veo que son una pareja muy unida, muy familiar. Ahí está Ana Carolina, muy elegante, se ve muy bien ella. Mujero. Entiendes, ¿cómo se ve ella? Tiene cuatro hijos, ¿cómo se ve ella, Bialona? Está bien, está bien, se ve bien, elegante. No, y mira, acaba de destacar que... ¿Por qué no te ríes tú? Ella está bien, porque mírale ese cuerpecito con cuatro hijos. Sí. Con cuatro hijos. Entonces cuando yo paro, me voy a ir a mago. Todo es la cosa, el que tiene dinero se pone flasquito y el que no tiene, el mondonguerillo. Ande engoydando hasta las orejas, ¿eh? El pobre engoydando hasta las orejas, ¿por qué? Hasta los ojos lo ponen grande. Señores.